Con su venia, diputado presidente, mesa directiva, compañeras y compañeros diputados, amigos de la prensa y público que nos acompaña en este recinto y quienes nos siguen en la transmisión en vivo. Antes que nada, quiero manifestar que estoy totalmente de acuerdo con el objetivo de este punto de acuerdo presentado por la diputada Eugenia Solís, así como el de mi compañero Jesús Etina, que es el de cambiar la clasificación tarifaria para el cobro del consumo de energía eléctrica. Sin embargo, me veo en la necesidad de hacer algunas observaciones. La primera es que yo sugiero que este acuerdo beneficie a todos los municipios de Quintana Roo y no solo a Benito Juárez y a Cozumel. Y en segundo lugar, mencionar que tras la reforma energética impulsada por el gobierno federal, se han modificado algunas disposiciones y entre ellas se abrogó la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica el 11 de agosto del 2014, fecha en la que entró en vigencia la Ley de la Industria Eléctrica, por la que se determina quiénes están facultados para establecer las tarifas finales de energía eléctrica del suministro básico a usuarios domésticos y esta ya no es competencia de la Comisión Federal de Electricidad. Las tarifas de consumo eléctrico de la CFE para uso doméstico se clasifican en 1, 1A, 1B, 1C, 1D, 1E y 1F. La primera se aplica para la época denominada fuera de verano, en tanto que las seis restantes se ubican en la época del verano y se determinan de la siguiente manera. Para la tarifa 1A es necesario que se tenga una temperatura media igual o superior a 25 grados Celsius en dos meses consecutivos del verano en tres de los cinco años anteriores. Para la 1B de 28 grados, para la 1C de 30, para la 1D de 31, para la 1E de 32 y para 1F de 33 grados. De tal manera que cuanto mayor sea la temperatura, la tarifa es más baja. A efecto de determinar la temperatura media, se utiliza el promedio de las temperaturas medias diarias del mes. La temperatura media de un día se determina a través de las estaciones de monitoreo de la Comisión Nacional del Agua, que es la dependencia oficial encargada de la recopilación de esta información. En el municipio de Puerto Morelos, se logró demostrar a la Comisión Reguladora de Energía, que durante dos meses consecutivos, en un plazo de tres años, se rebasan los 31 grados centígrados de temperatura. El 5 de septiembre del 2016, la CFE informó que las tarifas para Puerto Morelos para uso doméstico en verano cambian de 1B a 1D, lo que va a generar ahorros en el municipio entre 400 mil y 500 mil pesos, distribuidos entre los 4 mil ochocientos habitantes. El beneficio para casa habitación es de 200 pesos bimestrales. La Ley de la Industria Eléctrica, LIE, se enmarca en la legislación secundaria que deriva de la Reforma Constitucional en Materia Energética, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 11 de agosto del 2014. En el artículo 12, fracción cuarta, se faculta a la Comisión Reguladora de Energía, CRE, para expedir y aplicar las tarifas finales del suministro básico en términos de lo dispuesto en el artículo 138 y 139 de la misma ley. En su capítulo sexto, denominado de las tarifas, en el artículo 139, se faculta a la Comisión Reguladora de Energía, CRE, para determinar el cálculo y ajuste de las tarifas finales del suministro básico. Y en el artículo 140, se especifican los elementos que deberán ser considerados para el cálculo y se precisa que su determinación estará correlacionada directamente con la recuperación de los costos. Por su parte, el artículo 139, segundo párrafo de la ley en comento, señala que el Ejecutivo Federal podrá determinar, mediante acuerdo, un mecanismo de fijación de tarifas distinto al de las tarifas finales a que se refiere el párrafo anterior para determinados grupos de usuarios del suministro básico, en cuyo caso el cobro final hará transparente la tarifa final que hubiere determinado la CRE. En tal sentido, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, SHCP, publicó en el Diario Oficial de la Federación, el 30 de diciembre del 2015, el acuerdo por el que se autoriza ajustar las tarifas finales de energía eléctrica del suministro básico a usuarios domésticos, con el cual el Ejecutivo Federal ha autorizado a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a fin de que se determine el mecanismo de fijación de las tarifas finales de energía eléctrica del suministro básico a usuarios domésticos, distinto al que emita la Comisión Reguladora de Energía a partir del primero de enero del dos mil dieciséis. La Ley de la Industria Eléctrica, en el artículo ciento dieciséis, señala que las Secretarías de Hacienda y Crédito Público de Energía y de Desarrollo Social evaluarán la conveniencia y, en su caso, instrumentarán programas de apoyo focalizados que tengan como objeto coadyuvar con el suministro eléctrico adecuado y oportuno a precios asequibles. Con fundamento en el artículo ciento trece de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo y treinta y nueve del Reglamento para el Gobierno Interior del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo, someto a consideración de esta soberanía el siguiente acuerdo de obvia y urgente resolución. Primero, exhortar respetuosamente a la Comisión Nacional del Agua con Agua realizar estudios sobre el clima que prevalece en los municipios de Benito Juárez, Isla Mujeres, Lázaro Cárdenas, José María Morelos, Cozumel, Solidaridad, Tulum, Felipe Carrillo Puerto, Bacalar, Otompe Blanco y dictaminar la temperatura promedio de los mismos, turnando dicho dictamen a la Comisión Reguladora de Energía, al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, al titular de la Secretaría de Energía, al titular de la Secretaría de Desarrollo Social, a esta honorable décimoquinta legislatura del Estado de Quintana Roo. Segundo, con fundamento en los artículos 12, fracción cuarta, 139 y 116 de la Ley de la Industria Eléctrica, se exhorta respetuosamente a la Comisión Reguladora de Energía y al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en coordinación con los titulares de las Secretarías de Energía y Desarrollo Social, la revisión y, en su caso, la reclasificación de las tarifas eléctricas de los municipios de Benito Juárez, Isla Mujeres, Lázaro Cárdenas, José María Morelos, Cozumel, Solidaridad, Tulum, Felipe Carrillo Puerto, Bacalar, Otompe Blanco, todos del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, a fin de que pasen de la tarifa 1B a 1D o a las tarifas que haya lugar. Muchas gracias.